Música Bueno, familia, buenas tardes Hoy está la cosa que arde Hemos tenido que abrir el directo Casi sin ganas, eh, familia Es que hoy he abierto directo por abrir Porque es que no tenía temas Apenas de los que he hablado, ¿vale? No, fuera coña, eh... Ayer lo pasé increíble con ustedes, muchísimas gracias Uno de los extractos no lo podéis ver Aquí en este canal, todavía Música Podrá ser el fin del hombre araña A ver, da para Game Over Lo del choca da para Game Over Me pilla un poco vago, pero daría para Game Over Doctor Boo, bienvenido Bienvenido Bueno, os he dejado el enlace de miembro, fijado Hoy sería un buen día para romper récord Os he dejado una encuesta en el chat Pero quiero que me respondáis sin cachondeos, ¿vale? Sinceramente Responde con sinceridad A. Soy el chocas B. Soy chavalería ¿Vale? Muy importante a todo el mundo que esté llegando a este canal Que os suscribáis Porque aquí, eh... Bueno, aquí pasan todas las cosas Fijaros cómo pasan las cosas aquí Abraham, bienvenido a la familia Fijaros cómo pasan las cosas aquí Que ayer de repente fue tendencia Ayer de repente fue tendencia Mundial Porque no estamos hablando de poca cosa Todo internet está hablando de esto ahora mismo, ¿eh? Madre mía del amor hermoso Javichu ¿Pero qué ha sucedido en pocos instantes? ¿Lo de chocas realmente es tan 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 grave? ¿Y su desahogo y presión contenidas? ¿Y lo de Willy y Grefg ¿Era necesario? Lo del chocas es grave Rodrigo, gracias por renovar Lo del chocas es muy grave No solamente porque se ha hecho tendencia La han pillado en directo Es un poco vergonzoso No es el hecho en sí No es el hecho en sí De que tengan multicuentas Para autofelarse a sí mismo Que eso es vergonzoso Eso te puede dar cringe Te puede dar ¡Qué vergüenza! Hostia, yo mismo echándome piropos a mí mismo Hostia, qué vergüenza Yo con una multicuenta Echándome piropos a mí mismo No solamente es eso Es que en esas multicuentas Y ahora lo vamos a ver en el directo de hoy En varios extractos, ¿vale? Por eso es importante Que os suscribáis a este canal Darle al botón de suscribir Que es completamente gratuito Este es el canal de los salseos Fijaros la importancia De este canal de salseos Que de todas las multicuentas Que ayer fueron virales Mundialmente Todo el mundo está hablando de esto ahora mismo Resulta ser que sale aquí En pleno directo Y me tuve que tirar suelo Porque me tuve que tirar suelo Gracias Maldonete por el Prime Que una de esas cuentas secundarias Que tiene en Twitter el chocas Está dedicada al rey del salseo El chocas Le arde tanto los vídeos de Javi Oliveira Que se creó una multicuenta Con una foto De un ruso Para contestarme Porque no puede contestarme Desde su cuenta ¿Vale? O sea, eso es tremendo No sé cómo nos la apañamos Pero nosotros Siempre tenemos cierto papel En todos los salseos En todos los salseos Tenemos cierto papel Dallas y Willy ahora mismo Lo veremos Dejadlo que escriban en Twitter Que ahora lo vamos a ver aquí Eliazar Bienvenido Bienvenido amigo Bienvenido amigo ¿Vale? Ya no solamente es la autofelación Autofelación ¿Vale? Que sí Que te puede dar vergüenza Tú dices O sea, qué gringes ¿No? Haciéndote tú ahí una chupada A ti mismo ¿No? Qué cosilla das ¿No? Ya no solamente es eso Aquí la movida Aquí la movida Es Que El chocas Desde esas cuentas Ha demostrado Su verdadero ser Ya la excusa De la gente De los choqueros ¿No? De la comunidad Tóxica del chocas ¿No? La excusa de No, es que su personaje Es que es el rol Que interpreta No, el rol Que ha interpretado Es el de Katy Vipi Eso sí que ha sido Un buen rol Que ni en Marbella Vais Lo interpretó ¿Vale? Ya es que Hemos descubierto El verdadero chocas Insultos por el físico Hay tweets Que yo considero Un poco De bullying ¿Vale? Insultos a mujeres Insultos muy asquerosos Tío Insultos muy 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 asquerosos Muchas gracias Fever Por renovar Pero ¿Sabéis Que es lo peor? Y esto Hasta que vaya pasando Meses Incluso años No os lo podré decir Pero que yo Fue muy gracioso Porque hay un Tweet En el que yo El año pasado Le estoy contestando A una de sus Multicuentas Diciendo Me parece Una cuenta Muy sospechosa Porque solamente Tuitea sobre el choca No sé qué Trujol Muchas gracias Por ese Prime ¿Vale? Hay un tweet Del año pasado Pero es que Hay más Con el tiempo Os podré contar algo Que a mí me ha estado pasando Y va a ser indignante Y va a ser un escándalo De otra gente A la que yo le he visto Indicios Vamos Indicios Descaradísimos Descaradísimos Porque aquí la gente Se cree que tienes Que ser adivino Para darte cuenta O que tienes que tener ¿Qué te digo yo? Me han acusado De todo ¿Vale? Pero luego tú Y la gestión Más esto Más esto Más esto Y se toma Dos más dos Son cuatro ¿Vale? No puedo contarlo ahora Sofi Ya lo entenderéis Cuando pasen los meses O incluso años Lo entenderéis Pero es que hay gente Que yo tengo muchos indicios Que hace lo mismo O peor O peor Pero yo voy guardando Voy guardando ¿Te viste lo que dijo Ibai del Socas? Tremendo clip Eliazar Mandármelo en el grupo De Chavalería Y lo vemos Lo vamos a ver todo ¿Vale? Pero que hay muchas cosas Hay mucha gente Que hace eso Y no uno ni dos Mucha gente Que lo hace Insultar Porque no tienen cojones De decir Bueno Porque no tienen cojones Sí, eso es lo primero Porque no tienen cojones O porque O porque No Porque se quieren Hacer la víctima O por cualquier cosa ¿Vale? Pero a mí me parece Lamentable Es que a mí Lo que me hace Muchas gracias Que luego se han estado Metiendo con el Dalas Porque el Dalas Ha hecho Los mismos insultos Al mismo nivel Porque están al mismo nivel A mí que no me venga Nadie ahora Decir Que lo del Dalas Estaba a otro nivel Que yo critiqué Lo que hizo el Dalas En el sentido De que entiendo De que entiendo Su desahogo Pero Bueno Me parece fatal Lo que hizo Porque al final Te pones al mismo nivel ¿No? Te pones al mismo nivel Por mucho que lo pienses Hay que ser claro Y decir lo que uno piensa ¿No? Si no es falserío Pero hostia Hay cosas que Tampoco pueden ser Tan transparentes ¿No? Porque al final Te puedes perjudicar A ti Tu imagen ¿Vale? Simplemente por eso Y además había gente Que a lo No sé Había gente que a lo mejor Tal Pero es que Dalas dijo cosas Muchos peores Una polla Una polla Una polla Anoche estuvimos Tweet Estuvimos leyendo Tweet Del Choca En las multicuentas En Info tienes Lo de Ibai Hace 48 minutos Lo apue Vale Pilar Lo vamos a ver Una polla El que diga Que en los tweets Del Choca Que estuvimos leyendo ayer Que creo que aquí Vamos a ver unos cuantos No hay cosas Al mismo nivel Una polla Al contrario ¿Ya puestos? ¿Ya puestos? Por lo menos Dalas tiene los huevos De hacerlo de su cuenta ¿Ya puestos? ¿Ya puestos? Lo que pasa es que es el Choca Y el otro es el Dalas Claro Que no apoyo ni una cosa Ni la otra Que no apoyo ni una cosa Ni la otra Que quede claro Que no apoyo ni una cosa Ni la otra Pero que hay que ser Hipócritas Para justificar esto Del Choca ¿Vale? Increíble ¿Vale? Vamos a ver algunas ¿No? Vamos a ver algunas De las cosas Mira aquí tenéis la La tremenda Es que aquí En internet No es el qué Es que el quién Y una vez más Se demuestra Pero es que esto Es que esto es increíble Por el tema Es que esto es increíble Porque esto es una vez más Hasta Javi Oliveira Tiene razón Esto es una vez más Hasta Javi Oliveira Tiene razón Y la hipocresía De internet Tío Y la hipocresía De internet Coño ¿Quieres insultar A alguien que te ha insultado? Yo lo he hecho Con la forera de cotilleando ¿No? Con el Kido Cuando me ha insultado a mí Con gente que me ha insultado a mí Yo se lo he devuelto Que luego ves los clips Y dices tú Hostia que feo hacer eso ¿Vale? Pero hazlo Desde tu puta cuenta Hazlo con tu puta cuenta Dijiste que en un año Se le acababa el chollo Mira ahora El rey lo hizo de nuevo Hombre a ver Yo sinceramente No le deseo el mal a nadie Jackie lo ha defendido Ya, ya lo he visto Los tweets de Jackie Jackie ha dicho Como que es muy normal Que hagan eso Que todo el mundo lo tiene Pues yo no lo tengo Jackie Yo no lo tengo Yo a mí Me habéis visto aquí En alguna ocasión Con otras cuentas Que me han dejado Pero para otros asuntos Que son asuntos que además Son legales Son legales Porque además Tengo las pruebas De que me dan de Oye Javi Toma Tengo esta cuenta ¿Quieres que te la deje? Sí, déjamela Toma Y era para certificar Pero ¿Sabéis qué? Es que cuando os pueda contar Las cosas Cuando pase el tiempo RGRGRG Todos los meses Me hace renovar a mano Doctor Who Pues renuevas a mano Amigo Un beso Rey Pero es que ¿Sabéis qué es lo peor? Cuando os pueda contar Cuando pase el tiempo Os voy a Os voy a contar más Ahora mismo Nos vamos a centrar A los del Choca Pero cuando pase el tiempo Los meses Años No sé cuánto pasará Os podré contar más Porque esto va a ser Un escándalo El tema este De cuentas Y de la gente Que hace esto Esto va a ser Un puto escándalo Porque las redes sociales no hacen nada Y son impunes Y vais a flipar Y vais a flipar Ya os podré contar Ya os podré contar, pero vais a flipar Porque esto Que un tío Se pueda crear ocho cuentas Para llamar de todo a los demás Hazlo con tu puta cuenta Dilo desde tu puta cuenta Y el que tenga algún problema Que te pueda demandar Pepa, muchas gracias cariño Pero que un tío se pueda hacer esto Es porque las redes No te piden el puto DNI ¿Qué es esto? De permitir el anonimato en las redes El que no quiera El que quiera ser anónimo Que sea anónimo El que quiera ser anónimo Que lo sea, que sea anónimo Pero que no pueda Ponerse a insultar a otro A que ustedes cuando vais por la calle No podéis coger y darle un puñetazo A una persona que vaya por ahí Sin que alguien os detenga O sepa quién soy Pues porque en internet Si se puede Y estas empresas grandes Son impunes Y ya os contaré el escándalo Cuando pueda Pero es que esto no se debería Poder permitir ¿Qué coño anonimato? ¿Tú quieres anonimato? Pues no participes en los chats Y en las cosas ¿Tú quieres anonimato? No participes en los chats Que no puedas insultar Que no puedas criticar Que no puedas menospreciar Descalificar Pero esto La culpa lo tienen Los altos cargos Los responsables Y las cosas Estás exagerando Javi Ya os podré contar Ya os podré contar Ya os podré contar Si estoy exagerando o no Acuérdate que el año Un año me ha dado la razón Con esto Enoch Muchísimas gracias Ni siquiera os lo contaré yo Seguro que al final sale Y lo cuentan Por otro lado Hombre Hombre Mira la pillada Mira como se le descompone La cara cuando lo pillan Ahí está con su Katy Por el tema de Por el Almohadilla Javi Oliveira Tenía razón Genio hombre Almohadilla Gameover Multicuenteros Y siempre la voy a tener Bueno estas son cuentas Borradas Borradas Estas son cuentas La de Eugenio Que es la de Eugenio Es la que me tiene dedicada a mí La de Eugenio Me la dedica a mí Pero es que Fíjate tú como son Las cosas con el paso de los años Eh Con el paso de los años Fijaros Cuanta gente Me insulta a mí en internet O sea yo suelo pasar Yo a mí me llegan Los insultos en Twitter O en Youtube O lo que sea Y yo lo que suelo hacer es Si es muy grave reportar Pin pin Si es muy grave reportar Hay veces que Si incluso es con el Con el clip mío O sea una cosa Que tú utilices Clip mío para criticarme Vale Pero otra cosa Que tú utilices Clip mío para difamarme Vale Lo tumbo Apela Amigo Apélalo Que ya Twitter Te dará la razón o no Vale Pero claro Fijaros con la gente Que me insulta Que es lo que os digo Yo cuando me llegan Los insultos Pues suelo Bloquear Reportar Y ya Twitter Pues hay veces que Suspende cuentas O suspende que no Pero fijaros Para que yo De toda la gente Que me insulta Que me pone gilipolleces Al cabo del día Me quede con esta cuenta Que yo veía Un tío Y decía yo Un tío joven Guapo Claro Yo no me puse Ni a buscar Que era una cuenta De un modelo ruso ¿Sabes? Pero yo decía El Eugenio este Viene a todos lados A tocarme la polla Con el Choca Pero incluso En vídeos Que no tienen Nada que ver Con el Choca ¿Vale? Esto lo podréis ver En el vídeo de hoy Del canal principal ¿Vale? En el vídeo que subo Hoy al canal principal Podéis ver esto Mi historia Con Eugenio O sea Aparecía A cada momento Tal Y yo me mosqueaba Os voy a ser sinceros No pensaba Que era el Choca Creía que era Alguien del Choca O alguien del Choca Alguien cercano al Choca O un fan del Choca Muy pesado Muy obsesionado Con el Choca O incluso Algún fan mío Pero que fuera Más fan del Choca Y que por ser fan mío Que yo conociera No tenía los cojones De ponérmelo de su cuenta Pero era algo raro Es que era algo raro O sea Una cuenta recién creada Que solamente tuiteaba Para tocarme la polla Con el puto Choca Que hacía un directo yo Hablando sobre Dalas Y Wismichu Y venía y me ponía Ah mira Tiene 3000 espectadores Y el Choca Tiene 9000 Y no nos dimos cuenta De esto Familia Y no nos dimos cuenta De esto Tío Claro Porque no le eché cuenta Lo reportaría Lo bloquearía Y ya está ¿Me entiendes? Pero no nos dimos cuenta De este detalle Tío Y había gente que sí Había gente que estaba Comentando esto No nos dimos cuenta De esto Tío Aquí lo hubiéramos Pillado el año pasado Tío El mismísimo año pasado Lo hubiéramos pillado Esto El tío Tiene la necesidad De ver Que tengo La mayoría De comentarios Negativos Que positivos En el vídeo Que le hice O sea Fíjate tú Si le dolió En el ego Mi vídeo Que tiene la necesidad De revisar Mis comentarios Un tío Con 40.000 Sub De pagos Tío En Twitch Que ojalá Lo tuviera yo 40.000 Sub De pagos Esto me recordó A cuando pillaste Al Dalas Usando la cuenta De Furfun Para insultar A la peña Si bueno Pero eso sale A la luz Que no solamente Era él Además yo no lo pillé Es una cuenta Que tenían entre 3 Por lo visto Y algunas cosas La ponían otros Y la otra La ponían otros Y eso bueno Averigua que tú Y puso cada uno ¿Vale? Pero es que esto Es suyo Del Choca Solo ¿Vale? O sea Un tío Que streamea Más de 12 horas Al día Tío Que gana El dinero Al que gana Que de complejo Tiene Tío O sea Lo dije ayer Y lo digo Al final De mi vídeo Choca Eres un fracasado Solo tienes dinero Solo tienes dinero Tío Los tesoros Que tengo yo Y la familia Que tengo yo No la tienes tú Tío Porque tú Cuando terminas Más de 12 horas De stream Tío Que haces la vida En el ordenador Eres un gran hermano Haces la vida En directo Tío Te vas a ver Qué opinan de ti Y le dedican Mucho tiempo Tío Porque realmente Imaginaros Cuántas horas Dedicas en esto ¿Cuántas horas Dedicas a esto Tío Coño A mí me parece De puta madre Trabajar 12 horas Yo las he trabajado 12 horas Seguramente yo trabajé 12 horas también Fuera de directo Entre directo Que puedo hacer 5 horas Al día O 6 Y luego los vídeos Que grabo Y telesalseo Y demás Seguramente yo eche También 12 horas Pero el resto Voy aprovechando Y estoy con mi mujer Voy a ver a mi padre Voy no sé qué Me bajo un rato Me no sé cuánto Pero el Choca Le dedica un montón De tiempo a esto Tío A inventarse Personalidades A inventarse Nombres Pues fíjate tú O sea Esto tiene que ponerle Bueno esta cuenta No está confirmada Lo que tienen son indicios Algunas de las cuentas Que están diciendo aquí Confirmada está La de La de Eugenio Y la de Katy Que de la de Eugenio No está hablando casi nadie Por cierto A lo mejor se viraliza Un poco Cuando saque yo el vídeo Hoy del canal principal ¿Vale? Sí Ahora vemos Cuando terminemos con el Choca Ya vemos lo de Willy De Greg Tranquilo Hoy tenemos aquí Para echar la tarde bien Necesita ayuda Tío Tampoco te pases Ay Raúl No Bueno que necesita ayuda Puede ser Pero que no vayamos a agarrar esto A que esto es Como he visto en Twitter Que hay gente diciendo Las enfermedades mentales No sé qué No sé cuántos No No me toquéis los huevos Lleváis un año y medio Lleváis un año y medio Aplaudiendo Una cosa que no solamente he criticado yo También la he criticado yo Sé que es interrumpirte Javi Pero el anime Willy y Grefg Está en estos mismos instantes Al rojo vivo Incluye culos Copipastes Y acusaciones De altas velocidades graves Tranquilos Tranquilos Vamos a verlo también por supuesto Tranquilos 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 Con calma Con calma No os preocupéis No es justificable Familia Gracias Bienvenido Habéis estado Habéis estado un año Y no lo digo por mi gente ¿Vale? Pero habéis estado un año Que personas Con total lógica Y con total cabeza No solamente yo Porque Ay soy un canal de salseo Que asco ¿No? Que solo critican No Gente como IlloJuan Tío Menos mal que alguien Querido como IlloJuan También lo dijo Que no le parecía bien Ni papel Ni personaje Ni pollas Ni papel Ni personaje Ni pollas Tío Habéis aplaudido Como una gracia Que un tío Se ponga a insultar Impunemente Tío Que incluso Casi todos los vídeos Que tengo yo Reaccionando a cosas suyas Los he tenido que eliminar Porque me ponen Restricción de edad Del lenguaje que utiliza Venga ya hombre Venga ya hombre Todos los que estáis criticando Ahora esto Muchos Muchos Lo habéis aplaudido Durante un año Tío Que qué mal Esto no sé Si son cuentas confirmadas Ah bueno Estos son Likes Desde la cuenta Esta de Katy Por si te interesa Soki ha comentado Lo de Socas Se moja Bastante Corazón rojo Vale Edu Muchísimas gracias Chicos Los que estáis en el grupo De Chavalería Info Vais cogiendo click Me lo mandáis en el MD Y lo vamos reaccionando ahora ¿Vale? Extracto por extracto A ver Estos son likes A chicas ¿No? Bueno Son chicas mayores Evidentemente Ah Bueno Esta Bueno a ver Tampoco Hombre Tampoco entremos en A ver No me voy a meter en eso Tío No me voy a meter en eso Porque no tiene por qué Saber las edades Ni demás ¿Vale? O sea De hecho Vamos O sea Aquí le pilla Alguien El Chocas encubierto Más bien Mira Aquí le pilla Alguien Porque Bloquea directamente A este Y le dice El Chocas encubierto Más bien Y dice ¿Estás queriendo decir Que soy Chocas? Ja 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 Ojalá chiqui Si ganase Lo que él gana Iba a estar hablando Aquí contigo Lo único que tienes Tío Esas chicas Tienen dos días De cumplir 18 Javi Vale tío Por eso te digo O sea No entremos ya tampoco En Joder A ver Ya sería la polla Entrar en esas cosas ¿Vale? Ya sería la polla Entrar en esas cosas Hombre Eso ya me parece Demasiado Mira aquí Por ejemplo Tienen otra cuenta Pero claro Esto en base a qué A ver Es que la forma de escribir Es la misma tío A mí me pasó igual Con una persona Que se cree que Que yo tengo Algún Vidente ¿No? Que te lee la mente Y te pilla las multicuentas O que yo tengo No, no, no Amigo La misma forma de escribir Comentas cosas que solamente puede saber la persona protagonista Las mismas capturas de pantalla Los timing O sea Son cosas que flipas ¿No? O sea Mira aquí Contesta desde Eugenio Dejar un público ardido Es que absolutamente Todos se rían de ti Y te digan que eres lamentable Entonces sí Estás bien ardido Esto es referente a mi vídeo ¿Eh? Pues sí que estás ardido Tío Pues sí que estás ardido Chocas Tío Que no solamente Te comiste mis directos Y mi vídeo Con papitas Sino que te comiste Mi vídeo Con papitas Te comiste Mi vídeo Te comiste Los comentarios Tío Entrabas de vez en cuando Los comentarios ¿Ves qué decía la gente? Pues claro que mucha gente me va a insultar Si estabas de moda Y tenías muchísima más audiencia que yo Pero infinitamente Y ahora aquí Se cuenta AlternaXD Pero si hace dos meses Antes de lo viral Ya tenía 5.000 de suscriptores Y un pico de 7.000 viewers Y una media de 3-4.000 en stream ¿Cómo que nadie? Otra cosa es que Lo viral hizo que lo conociera más gente Eso sí Pero decir que no era nadie Con esa cifra Estirar a muchos más Con 5.000 de suscriptores Ya estás en el top 20 de España Y manejar una media de 5.000 viewers Es mucho más Pero el punto era Que comentaste Que no conocía a nadie Y solo mira a Cristinini Gran conocida y genial Y recién hace poco Alcanzó 5.000 de subs ¡Familia! El Chocas dice Que nosotros no somos nadie Porque no tenemos 5.000 de subs Hay aquí ahora mismo 2.700 personas 2.700 personas Le agradecería A quien pueda Quien no pueda No pasa nada Pero tenemos un botón Un nivel de miembro Que solamente vale 0.90 Javi sos un pelotudo ¿Cuántos vídeos le vas a dedicar A una tontería? Muchísimos van Muchísimos van Pero vamos Muchísimos No sé ya ni cuántos llevo Javi Si yo fuera tú Dejaría el extracto Del Choca Para más tarde Porque Willy Está escupiendo fuego A ver Tanto es Bueno a ver Vamos a hacer ahora Una pausa Y vamos a lo de Willy Termino este extracto Y vamos a hacer una pausa Y vamos a lo de Willy ¿Vale? Game Pa' chino Ah bueno eso Y aparte de los miembros Aparte De los miembros Aparte de los miembros Lolu Lolu Increíble 5 sub Gracias Lolu Gracias Lolu Pero quien no tenga dinero No hace falta Que es Que pague la sub Quien no tenga dinero Puede dejar el Prime Si tenéis el Amazon Prime ¿Vale? Que si no el dinero Solo queda el 10 pesos este Worse Muchísimas gracias Gracias Ari Muchas gracias Por hacerte miembro Muchísimas gracias Auron habló del Choca Pues mandármelo también En el grupo Por favor Emilio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por favor Todos los que no seáis El Choca Seros miembro ¿Vale? Razor Bienvenido a la familia Tío Bienvenido a la familia Del Sanseo Y además tienes una foto De mi Dala Un abrazo Razor Alejandro Bienvenido Bienvenido Bueno Alejandro Renovando No no Bienvenido 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 a la tan Bienvenido a la tan Los de 90 céntimos Son de la tan A ver cuántos la tan Hay aquí Y cuántos españoles Bienvenido Yo yo no sé Gracias por ese prime A ver Para tanto Es lo de Grefg y Willy Bueno Terminamos este extracto De la multicuenta Javi no veas Javi no veas la respuesta De Grefg en directo Cara desanimada Está triste Grefg Hoy es el día Muchas gracias Javi Para el abogado Para Ramón Para Ramón Fijaros en este tweet Este tweet me parece Una puta vergüenza Para el que estoy diciendo Que no está al nivel De no sé qué ¿Vale? Este tweet es una puta vergüenza ¿Vale? Gonzalo Es un hombre Con su hijo ¿Vale? Y dice Luna El amor por su búho ¿No? Que será la mujer Y llega el chocas Y le contesta Y llega el chocas Y le contesta Oye Luna Michelle Tu marido es un acosador Y un desgraciado Espero que cuando lo dejes Te acuerdes de que te avise Cono echaba de menos Estos salseitos Y yo también Y yo también Estoy súper feliz Hoy con estos salseos Estoy súper feliz Hoy con estos salseos Estos son temas Que a mí me gustan Coño No Auronplay Le explota la casa 8 Estos son los putos Javi Cuidado con el Con el vídeo de Grefg Que te banean ¿Sí? ¿Sí? Vegetta está leyendo Los tweets de William Life Joder No vamos a dar abastos No vamos a dar abastos Hoy O sea Grefg subió el ojete Vale Pues tengo que tener cuidado Con eso Vale 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 Tenemos cuidado Con eso Vale Lauri Thunder Un abrazo Reina Muchísimas gracias Bienvenida Lata Tenéis el enlace Fijado en el chat Vale Para los que quieran Hacerse miembro Chicos Este tweet Este tweet Es una burrada Este tweet Es una burrada Una burrada Irte a la mujer Del hombre Que está poniendo Un tweet Sobre su bebé Para insultarle Y para acusarle De delito Pero ¿Por qué te nervas Así con un desconocido Chiqui? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto llevas Sin follar? Menuda amargada Faltan 300 subs En telesalseo Para 55 Kelvin Vale Cuando terminemos El directo Recuérdamelo Terza Cuando vayamos A despedirnos Mando a la gente Que ayude A la señoría A llegar ¿Vale? Maduro un poquito Que eres un poco Gortito Él hablando Mira Esto es una cosa Que también pasa mucho En la gente Que tiene multicuenta Y es otra cosa Por la que yo he pillado A la gente ¿Vale? Angie Bienvenida Se contesta A sí mismo Interactúa con sí mismo Para posicionar la cuenta ¿Por qué? Porque la cuenta No tiene seguidores Más noticias Javi Ahora mismo Conexión Ibai con Auron En directo Hablando del tema Sobre la respuesta De Gref Ojo Sale un calvo Un culo Vale 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 Gracias por avisar Chicos Los del grupo Chavalería Info Y guardando todo En el grupo Porfa Para ir comentándolo Pointing Muchas gracias Por ese sub Tío No contestes a estos tíos No pierdas el tiempo Interactuando con sí mismo Y esto es Eugenio Lul En la cuenta De YouTube Que hay que hablar Una cosa importante Que ya la dije ayer Sobre la cuenta De YouTube Lo de la cuenta De YouTube La cosa La cosa De la cuenta De YouTube Es Que no vamos a saber Nunca la de Burradas Que habrá puesto Por ahí Porque a mí Con la cuenta De Eugenio Lul El muy patético El muy patético Me ponía No Si yo no soy Seguidor del Chocas No Si yo no soy Seguidor del Chocas Yo soy seguidor De Javi Pero me parece Patético Lo que hace Javi Con el Chocas KRK Muchas gracias Bienvenido a la familia Tengo que apuntarme Unas cositas Que le voy a decir A A G Que las meta En el vídeo ¿Vale? Con esta cuenta Él me ponía A mí En los comentarios No Yo no soy fan Del Chocas Yo soy seguidor De Javi Y sin embargo Aquí Mira lo que pone Aquí mira Chocas es amigo mío En la vida real Lo veo Lo veo de vez en cuando Aquí en Lugo Por eso sé De lo que hablo Menudo guantazo Te daría Si te tuviera Delante Él y yo Mira tío Nunca sabremos La de cosas lamentables Nunca sabremos La de cosas lamentables Que habrá escrito Desde la cuenta De Eugenio O desde las cuentas Que tenga en Youtube Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos No 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 y